Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama. Hoy es el día en que inicia el nuevo reglamento de tránsito en la Ciudad de México. Estas son las breves del Ángel. Comenzamos con la mañanera de López Obrador. Allí estuvo Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco, para anunciar, como lo hará cada lunes, cuáles son las gasolineras que dan los precios más altos. Chevron y Shell son los más careros. Orsan, Lodemo y Lagas son quienes dan los mejores precios, así que tómenlo en cuenta. Con respecto a Minatitlán, el presidente lamentó, por supuesto, los hechos. Dijo que aún así confía en Cuitláhuac García, su gobernadora, allá en Veracruz. Y dijo que vienen tres acciones contundentes. Por un lado, los programas sociales que en seis meses van a estar evitando que los jóvenes se enganchen con la delincuencia. También la entrada en marcha de la Guardia Nacional. Y erradicar la corrupción, que los funcionarios no se vinculen con los delincuentes. Con respecto a una manta que salió este fin de semana, donde se amenaza al presidente si no saca a la Marina de Guanajuato, pues Andrés Manuel dijo, tengo miedo, pero no soy cobarde, así que no voy a reforzar mi propia seguridad. En el marco de la masacre en Minatitlán y también de las dos mujeres acribilladas en Comalcalco, Tabasco, se dieron a conocer las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Son cifras oficiales, ¿eh? Pues resulta que este primer trimestre de 2019 ha sido el más violento en la historia. 8.500 asesinatos en todo el país. Y ojo, porque en la Ciudad de México han aumentado los asesinatos en 46%. ¿Hasta cuándo nos va a durar la esperanza de que esto cambie? ¿A partir de cuándo las muertes van a ser parte de la responsabilidad del nuevo gobierno? Bueno, y qué mejor día que un domingo de resurrección para anunciar a la opinión pública que el Baester Gordillo ya no tiene causas penales en su contra. Así fue, su defensa se esperó 20 días para anunciar que un juez federal, Antonio González, ya había dejado sin efectos cualquier acusación en contra del Baester. Ahora incluso ya se le regresaron tres propiedades, siete cuentas de banco, tres vehículos y hasta obras de arte. Por cierto, al respecto, Andrés Manuel dijo que era una volada aquello de reforma con respecto a la sugerencia de que hay un pacto de impunidad. Esto tiene al mundo conmocionado. Estamos hablando de las ocho explosiones que se presentaron en diferentes puntos de Sri Lanka, sobre todo en la capital Colombo, donde se habría atentado en contra de los asistentes a la misa en tres iglesias, también a la gente que estaba en cuatro hoteles y en un barrio residencial. Estamos hablando de por lo menos 290 muertos y más de 500 heridos. Las autoridades reportan 24 sospechosos detenidos y lo que hay detrás es un conflicto religioso. Todo parece indicar en contra de la comunidad cristiana, que es minoría en aquel país al sur de la India. Y cerramos con esto. Volodymyr Zelensky es un hombre de 41 años, que es actor cómico y desde ayer es el presidente de Ucrania. Así es, ganó las elecciones con el 73% de los votos a su favor. De ese tamaño era el hartazgo allá. Así que ya no nos podemos sentir tan especiales de lo que ocurre en nuestro país. Estas son las breves del día de hoy. Bienvenidos a la realidad. Soy César Aldama, síganos. O para más información, ángelmetropolitano.com.mx